Muy buenas gente, ¿cómo están? Vamos a hablar acerca de esta primera jornada de FMS Argentina. Me he dado un paseo por las redes y bueno, siempre está la misma toxicidad esta jornada, no sé qué. Gente, la jornada a mí me pareció muy disfrutable. Evidentemente es de perogullo, hay muchas cosas a mejorar. Para mí hay ciertas decisiones de jurado en las que no estoy para nada de acuerdo y habrá tiempo de analizarlo. Pero a mí me pareció una jornada muy disfrutable y tuvo varios momentos épicos. Que se me vengan ahora a la cabeza, por ejemplo, tenemos el 4x4 y el deluxe entre G-Sony y ZZ. La batalla del Aris contra Huff, que fue una muy buena batalla, de las mejores batallas que tuvimos en la jornada 1 de todas las FMS. Entonces, bueno, lo que ha hecho MP hoy en el beat mode es lo más loco que he visto en un beat mode en Argentina, quizás en mi vida. O sea, una locura. Bueno, la batalla de Sogas contra Sony. Digamos en liga regular. Me ha parecido una locura como ha pillado el beat. Y pareciera como si estuviera enganchado al beat, como Messi está enganchado al balón cuando lo doma. Pues lo mismo el tío. Ta, ta, ta. Bueno, es un beat mode que, vamos, yo me ha puesto la piel de gallina y lo he disfrutado como un enano. En el D-Book contra D-Toque, que ese es un resultado que me gustaría votarla porque no lo he entendido por ningún lado. Para mí era de D-Book. Sin votarla, ¿eh? No tenía los puntitos. Cómo se han picado al principio, lo divertido que ha sido ese pique. De nivel no estuvo tan allá, pero hubo pique, estuvo divertida. Y se me olvidan muchas más cosas, hermano, segurísimo. Cosas que no me vienen ahora a la cabeza. Pero de verdad, que ha sido una jornada muy disfrutable. A todo el que no la haya visto y seguí desde mi opinión, le recomiendo muchísimo verla. Porque ha estado muy loco y no ha en caso lo que digan las ratas en Twitter, ¿no? Bueno. Bueno, feliz de que haya subido Jesse. Yo, la verdad, hoy me ha dado pena de que haya tenido que disputar dos batallas en el mismo día. Teniendo en cuenta que ayer tuvo que disputar otro torneo, se le veía notablemente cansado en su batalla contra Naista. Y si algo quiero decir respecto a la lucha por el título... Ah, por cierto, buena batalla de Raptor. Creo que cayó muchas bocas hoy. Hay mucha gente que decía, no vas a dar el callo, vas a hacer el ridículo en Argentina. Mira, evidentemente estaba ante un rival como Dak, que estuvo muy por debajo de lo que puede ofrecer. Para mí Dak estuvo muy fuera de su nivel o de lo que puede dar en FMS Argentina. Pero es cierto que estuvo cómodo con el formato. El público le recibió bien, tiró algunas buenas barras. Estuvo bien, estuvo cómodo. Me gustó la performance de Raptor. Y hablando de la batalla de exhibición, el Jace contra Dani. Quizás no ha sido la batalla absolutamente épica que algunos habían pensado que podría llegar a ser. Pero bueno, yo ya lo avisé. Jace y Dani son dos competidores de momentos. Son competidores que necesitan estar estimulados en su momento para dar la performance exacta. Para dar ese highlight. Y sí que la batalla, ¿qué le pedíamos a la batalla Highlights? Pues la batalla Highlights ha tenido, me acuerdo. Muy buen minuto de Jace en el BitMod en el que se ha encontrado. El minuto de respuesta de Dani. Yo también esperaba un poco más. Sí, es cierto. Quizás pensaba que podrían estar a un nivel un tanto superior. Pero para mí ha estado divertida la batalla. Y ha tenido momentos muy chulos. La verdad, momentos muy disfrutables. Sobre todo ese minuto de respuesta de Dani. También el minuto de propuesta de Dani. El BitMod. Algún momento de la capela. Ha estado bien. Es una batalla que tengo ganas de volverla a ver. Y también porque la tengo que votar, ¿no? Porque la he reaccionado en vivo. La batalla no ha tenido veredicto. Aunque para mí se estiraba para una réplica si se hubiera votado en algún momento. Y por favor, sigan apoyando estas batallas. Estas FMS Legends. Denle todo el amor del mundo. Porque creo que si las seguimos apoyando más leyendas se van a sumar. A venir aquí al freestyle. A darle más reconocimiento. Más views. Más alcance. Eso es muy bueno para todos. Algo que quería comentar. Acerca de Larix. Larix hoy dio una performance. Que teniendo en cuenta el nivel medio que he visto en la liga. Creo que si puede mantener ese estatus. Es que hasta el nivel de números no he visto. Pero seguro que ha salido en mi pino. Porque estaban los resultados ahí en 74 puntos. Larix si se mantiene en este nivel. Y el nivel de la liga es el que es. Para mí va a ganar esta liga. Pero con una tranquilidad pasmosa. O sea, yo viendo lo que han dado todos hoy. En la liga regular no le encuentro un rival. Así de primeras en absoluto. Bueno, un poco más que añadir. No sé, no tengo mucho más que añadir. Para mí es un buen debut de FMS Argentina. Creo que puede llegar a más aún la liga. Pero a mí se me ha hecho disfrutable. Ha estado bien. Me lo he pasado bien. Y nada, déjenme en los comentarios lo que piensan. Acerca del debut de la liga. Like, suscríbanse. Y todas esas movidas que les digo siempre. Chao, que vea bien. Adiós.